Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Liga de Amas de Casa presenta, Cuidemos la Familia. Conduce Irma Muslera. Bueno, bienvenidos al programa de la Liga de Amas de Casa, ya un clásico radial con más de 15 años de existencia. Y hoy estamos en un programa distinto, me están escuchando a mí y no a Irma, pero no es porque Irma no esté, sino porque hoy la vamos a entrevistar a Irma. Y ella nos va a contar un poco acerca de su experiencia como mujer y como presidenta de la Liga de Amas de Casa. ¿Cómo estás, Irma? Antes que nada te agradezco y sí, es un programa distinto. Es raro que sea yo la entrevistada, pero bueno. Este programa comenzó por primera vez, yo lo empecé, en el 2007, a mediados del 2007. Estuvimos primero en televisión, bueno, dada las circunstancias que todos sabemos, económicas que vive el país, pasamos a radio. Y así, a través de las redes sociales, llegamos a todos los rincones del país. Lo mismo pasó con las distintas actividades que se hacen. Y bueno, acá estamos. Y lo que les quería hablar un poco, vez pasada me convocan para dar una charla como mujer destacada. Yo no lo quería hacer, me dio un poco de... No sé cómo emplear el término exacto porque no... ¿De pudor, timidez? Y un poco de risa también, porque yo digo, mujer destacada, no sé, no me veo. Yo me veo que soy una mujer como... Usted, señora que está en su casa y tiene que hacer una cosa, y usted no piensa si se va a destacar, no se va a destacar. Tiene la necesidad y lo hace. Las mujeres somos esto. Hay una necesidad, la afrontamos y vamos para adelante. Después nos calificarán buenas, malas, fue la necesidad, no sé. Es la vida. Esto es la vida. Y hasta que no lo entiendan, sobre todo las más jóvenes, no quiero entrar en problemas de orden político, ni ninguna controversia, no quiero menoscabar nada. Hoy día hay distintas entidades que son el misterio de la mujer, no sé. Nosotros, la Liga se fundó en el año 1956 y fue hecha por mujeres. Eran empoderadas, no eran empoderadas, no sé. Eran mujeres que querían ayudar al otro. Y querían colaborar en su tiempo libre, que en ese momento había más tiempo libre que ahora. Porque ahora andamos atrás de los precios, atrás de un montón de cosas. Y entonces, el mensaje que yo quería traer, entre todas estas cosas, buscando entre mis cosas, también me encontré, que yo ni me acordaba, con una medalla que me dio el Senado de la Provincia de Buenos Aires, como me escucha. También, como mujer destacada. ¿Mujer destacada por qué? Porque cuando fue la inundación, me subía arriba de un camión y distribuimos agua y lavandina en los lugares más despoblados, más recóndidos que entrábamos. No había caminos, nos metíamos. ¿Cómo lo hicimos? No sé. Yo lo felicito al que manejaba el camión y a los que me ayudaron. Y distribuimos bidones de agua y lavandina. Bueno, el Senado me premió una medalla. Y que la voy a fotografiarla y la voy a poner en las redes, porque realmente es un orgullo. No importa quién me la dio. Lo que importa es algo que no recordaba. Y por eso le digo, la vida pasa y la vida cada instante nos presenta sorpresas. Y así les digo, espero que hayan pasado un hermoso Día de la Madre. Muchas acompañadas con todos sus hijos, otras tal vez solas. Porque, o bien, porque tienen hijos y están en el exterior. Esto me hace recordar cuando mi madre me hablaba de todos los que se venían, los europeos que se venían a América y que daban las familias allá. Y también aquella que a lo mejor nunca quiso tener un hijo. Pero yo les digo que uno no se tiene que sentir sola. Porque hay muchos hijos, muchos chicos que están solos también. Entonces, si a uno le pasa, bueno, el Día de la Madre pasó, pero nos pasa en otro momento. Saber que uno se puede acercar a distintos lugares y ayudar a un niño. O ayudar a lugares donde hay niños. Entonces, uno, si uno quiere, no está sola nunca. Además, uno interiormente tiene su pasado. Pero olvide las cosas feas. Vea las cosas que le han motivado y la han llevado adelante y llegó hasta donde llegó. Mire eso. Eso es lo importante de la vida. Y este es el mensaje que quiero dar. Que el hecho no es lo que hicimos, si fue más importante o menos, si fue destacado, si hubo un reconocimiento o no. Reconocimiento tiene que empezar desde lo interior, desde nosotros mismos. Yo no soy un ejemplo de nada. Soy una mujer más. Trabajadora, luchadora. Que hoy me toca estar acá y sigo al frente de la Liga de Amas de Casa. Espero que venga otra con las mismas energías y fuerza y siga batallando. Y en la Asociación Amigos del Museo Sibori, porque también me paso batallando. Y bueno, acá es mi vida diaria. Y después haciendo las cosas, las cotidianas, como usted. Cocino, lavo, plancho. Bueno, pero mirá. Hago compras. Pero, por ejemplo, yo primero que soy como la parte masculina de la Liga. Y me ha tocado entrevistar, en este caso a vos, y también a otras mujeres de regionales. Creo que el título de mujeres destacadas les cabe. Porque son mujeres que, aparte del compromiso con su familia, toman el compromiso con otros. Y eso es algo que no todos hacen. Entonces, digo, me parece que es como un título bien puesto. Y también está bueno eso de reconocer a las personas que se comprometen. Porque creo que es lo que nos va a ayudar a cambiar un poco la realidad que vivimos. Bueno, sí, lo acepto y tenés razón, Facundo. Pero a lo que voy, que uno no se tiene que quedar en eso. No, eso desde ya. Uno lo va haciendo porque lo siente. Y todos, yo creo que todos los seres humanos tenemos la otra cosa. Yo cuando he entrevistado empresarios, empresarios muy importantes, cuando terminaba la entrevista, quedaba medio descolocado. Porque le preguntaba, ¿usted en algún momento se preguntó para qué vino a este mundo? Un señor poderoso, con empresas importantes, con dinero y todo. Ya esta señora que me viene a preguntar. Quedaba descolocado. O si no, cuando usted se acuesta, pone la cabeza en armada. ¿Pensó que fue lo más, lo que le causó mayor alegría en el día de hoy, de todas las cosas que hizo? Yo siempre se me quedo mirando. Pero es lo que yo siento, lo que yo pienso. Uno cuando está solo y tiene que pensar qué es lo lindo. No dejarnos de caer y pensar hoy la vida se ha extendido. Yo entiendo, a algunos les costará más, a otros menos, no sé. Pero hay que pensar siempre en lo positivo. ¿Me sobra el tiempo? Y voy a colaborar, voy a dar mi tiempo. Mucha gente lo necesita, muchos niños. Así que lo que, este humilde mensaje que les puedo dar, es que uno nunca está solo. Es querer, es poder. Y si uno quiere, no está solo. Y el resto, el resto de la vida que nos transcurre a todos. Nadie es 10. Con que seamos 5, 6, 7, idémonos por agraciados. Aún los más famosos, los más poderosos, desde, no sé, le puedo hablar, Rockefeller. Y también tuvo, y también le pregunté, también tuvo momentos que me quedo mirando y pasa. Señoras, le digo que le pasa al más importante, al más poderoso. Y nadie, nadie lo puede todo. Todos tenemos una falla. Pero no nos quedemos en la falla. Pensemos en el futuro. No tenemos hijos. Bueno, pensemos que podemos darle a un niño. Y aún a un niño de la calle, que a lo mejor viene y le pide una moneda. Y yo, generalmente, ya no me gusta dar dinero. Si no, le digo, ¿qué querés que te compre? Un sándwich, una fruta, una gaseosa, un chocolate. Porque a lo mejor, quién sabe cuánto hace que no, por pedir comida, no compre el chocolate. Si puedo, le compro el sándwich y el chocolate. Y eso me hace feliz. Piénselo, recapacítelo. Y bueno, y si no, le da un abrazo, una compañía. A lo mejor no tenemos plata. Los jubilados también. Yo veo que están mal. Y bueno, pasa muchas veces. El hecho de dar algo, un afecto. Hoy día no se dan abrazos. Hoy día hasta pasa que hasta los hombres, en un momento acá en Argentina, los hombres se daban besos, abrazos. Y hoy día veo que parece con esto de la pandemia, o pseudo pandemia, que nos han hecho creer, que no nos podíamos, nos contagiamos de todo. El abrazo es importante, el mirarse a los ojos, el afecto. No se lo olviden nunca. Bueno, pero yo creo que, a ver, volviendo al tema de lo destacado. A veces que lo destacado de la liga es tantos años de vigencia, un equipo de trabajo en todo el país. Y todas mujeres. Todas mujeres comprometidas. Todas mujeres también, vos dijiste algo al principio de si una mujer empoderada o no. Y son mujeres que no estaban en esa discusión, que es una discusión más actual, pero así todo, hacía muchas cosas que hoy se destaca mucho de la mujer. Y en un contexto donde era más difícil, porque culturalmente era más difícil destacarse como mujer. Como dijiste vos, tener acceso al lugar, sentarse con un empresario poderoso. No era algo común. Por eso es importante volver sobre el tema de lo destacado. Me parece que lo destacado es eso. Es el recorrido e ir abriendo camino para las que vienen atrás. No, sí. Eso estoy totalmente de acuerdo. Además cambió el siglo. Y yo les digo, señora, yo me he sentado hasta con un gremialista, el señor Ubaldini. Me fui, toqué, llegué, toqué las puertas y le digo, ¿qué puedo hacer? Me mandó a tomar mate. Le dije, no, no vengo a tomar mate. Como puedo nombrar algunos más, pero no quiero. Algunos de esos los actuales, con el de camioneros, tengo las fotos. Como ya no, ya no padre. Y le hice preguntas un poco duras, ya cuando él, en su comienzo, allá en la época de Menem. Porque el hecho de levantar las líneas férreas fue darle, él no lo buscó, sino fue que un presidente le abrió las puertas. Porque si no hay ferrocarriles, no tenemos puertos y tiene que haber caminos. No podemos viajar en las nubes. Sí, bueno, pero en el caso de Ubaldini, ¿cuál fue su respuesta? Fue el esquema, por ahí, un poco más machista. Si usted es una mujer, señora, vaya a tomar mate, y los hombres no se cargamos. Y vos le dijiste, no. Yo vengo acá a encargarme también, como un par. Entonces, en ese punto digo, lo de romper esquemas y abrir el camino para las chicas que venían atrás. Hijas, sobrinas y demás. Y como me pasó también, y esto ya con esto terminó, con el que hoy es papa. Con Bergoglio. El papá Francisco, en ese momento era Bergoglio. Yo tuve grandes discusiones con Bergoglio. Yo lo respetaba porque era jesuita. Los jesuitas tienen la mente más abierta. Si bien soy católica, no soy fanática, siempre digo. Y con él discutía. Discutía porque había cosas de la iglesia que a mí no me encerraba. Y tal es así que cuando él asumió, me mandó, los felicité. Y tengo la nota número 10, en la cual él me agradece y lo tengo enmarcado. Estaba en la oficina de la Liga. Y además, cuando le pedí la audiencia, no recurría a nadie. La pedí yo sola y me nadió dentro del Vaticano. En el momento que él venía de las dos Coreas y le llevaba la copa de San Lorenzo. Yo de eso no me acuerdo. Y me dio un gran abrazo. Yo sabía que le tenía que hacer la reverencia, le tenía que besar el anillo. Él empezando, anillos no gusta. Y la reverencia, fui toda de negro. Fui hasta con una mantilla que busqué no sé dónde, que era de mi madre. Fui con todo preparado. Pero el momento de verlo, para mí fue Bergoglio. No fue el Papa Francisco. Y para él habría sido simplemente Irma. Por eso nos abrazamos. Y un señor que estaba atrás mío me golpeó la espalda y me dice me lo va a dejar sin energía. Me causó gracia. Esta es la anécdota con la que me quiero despedir, señoras. Y bueno, los siglos pasan. Cada momento estamos en otro momento de la historia, en otro siglo. Lo único que les pido a los jóvenes es que es un momento de la tecnología avanza de segundo a segundo. Pero hay una cosa que no se olviden, de mirarse a los ojos, de que no somos robots. No nos convertamos en robots. Usemos la tecnología. Nosotros manejemos la tecnología. Y no que la tecnología nos maneje a nosotros. No lo olviden nunca. Porque ver parejas, que cada uno está con un celular o darle a un nene un celular para que cuando voy a comer no me moleste, eso se está rompiendo en sí lo que es familia. Esa familia que éramos nosotros, que era la mesa del domingo, y estaban todos, hasta el vecino que estaba solo. Así que, bueno, yo creo que mejor me despido. No sigo traciendo el recuerdo. Yo te hago algo más, que me parece que vos podés cerrar un poco la idea de esta charla, que es que vos y todas las interventarías son mujeres destacadas, pero aparte son destacadas por ser humanas. Por ser muy humanas, muy del cariño, muy de la protección, del acompañamiento. Y esto es facilitar el acceso a gente que está en una situación complicada o que necesita de pobreza, inundación, a que lleguen los recursos para que tengan una vida mejor. Entonces, digo, en ese punto es donde me parece destacadas por ser extremadamente humanas, ¿no? Sí, eso te lo agradezco. Es real. Y además también está el temperamento. A mí siempre me gustó investigarlo todo. Tuve la oportunidad de viajar. Y no sé si está bien o está mal. A lo mejor hay tiendas muy importantes, pero no me importaba entrar en esa tienda. Me importaba hablar a lo mejor con el conserje del hotel o con la mucama y ver cómo se vivía en ese lugar. Ver las cosas chiquitas. Y ver el otro lado, ver al ser humano. Me tocó estar cuando, en Europa, cuando se levantó la cortina de hierro y muchas escapaban y venían a la Europa que se podía venir. Y entonces preguntarles cómo era. Siempre fue mi investigación cómo era. Y de subirme a un tractor que nunca había subido, a ver qué se sentía, a ir con el hermano de Luis Ventura. Una vez a Formosa fuimos, también, con una inundación. Mastellones nos dio leche. Y entonces fuimos a donarla al que era entonces el gobernador. Y en una avioneta. Él era fotógrafo de tela. Y había que agarrarse una manija y él sacaba fotos. Y yo quise hacer lo mismo. Me dice, por favor, no te vayas a sacar. Yo me agarré y me la puse. Pero lo mío era la experiencia. Ver, verificarlo por mí. No que me lo contase. Bueno, eso va en lo que es cada uno. Una vida llena de aventuras. Aparte de destacar la vida llena de aventuras. Bueno, te felicito por eso. Si no me arrepiento, me da alegría. Eso es lo más importante. Que es un poco lo que dijiste también al principio. Lo de hacer. Porque el no arrepentimiento viene a partir del hacer. Hacer lo que uno quiere hacer. De la forma que uno lo puede hacer también. Y disfrutarlo. Y compartirlo. Todo me ha dado un disfrute. Y doy gracias a la vida. Y me gustaría despedirme con una música. Bueno, así será puesta la canción correspondiente. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Así que, bueno, yo simplemente te despido. Hermosa charla. Y vos despediste con tu saludo ya característico. Bueno, no se ríen de mí. Pero yo les prego por este país tan hermoso. Siendo hija de extranjeros. Queridos argentinos. No nos olvidemos que tenemos un país maravilloso. En el cual hemos nacido tenemos todo. Tenemos clima. Tenemos aire. Tenemos naturaleza. Tenemos comida. Tan solo tenemos que volver a trabajar. A tomar los valores. No perdamos los valores. Argentinos. Volvamos a lo nuestro. No nos estemos mirando. Miren lo que está pasando en Europa. Está más al punto de una guerra nuclear. Lo va a sufrir mucho Europa. Nosotros también menos. Y bueno, hasta Dios nos da esa oportunidad de sufrirlo menos. Pero no se olviden. Defendamos nuestro territorio y estemos unidos. Argentinos, unidos hasta la muerte. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. Arriba cabrales. Arriba cabrales. Significa buen café. En Coto trabajamos cada día para brindarte variedad, calidad y las mejores ofertas. Coto es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco. Sabelcor es una empresa familiar con más de 35 años en el país. Fabrica tendederos para ropa, tablas de planchar, changuitos para las compras, organizadores y muchos más productos. www.sabelcor.com.ar Ahí se va a encontrar con todo lo que necesita para su hogar. En tiempos en donde las redes están repletas de gente a la que le sale bien todo. Que canta, que baila, que cocina. Nosotros también queremos bancar a los... A los que no. A los que se mandan a hacer algo y les sale horrible. Porque aunque pueda fallar, lo importante es seguir intentándolo. Y nosotros estamos ahí para darte todo lo necesario para que lo sigas haciendo. O una alternativa que te salve. Porque si falla, tenés un disco cerca. Disco. ¿Qué necesitas? Todos los supermercados VEA del país vas a poder encontrar los productos VEA. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos.